Ok, ¿con qué estás son las misteriosas criaturas de Marte? ¿Qué opinas? Em, no sé cómo llamarte, necesito un nombre para ti, mientras ayúdame a ver que nada se dañe mientras aterrizó la nave a Marte, donde parece que tendremos que rescatar al curiositio como se llame el robot ese. ¿Ahora qué pasa? Dios, ¿en qué salió mal? Si en el receptor de asteroides y objetos desconocidos no aparecía, ¿qué fue lo que pasó? Tengo que ver cómo quedó la nave. Jefe, por favor, responda, algo le pasó a la nave y choque en Marte, ¿habrá algo que me puedan enviar o algo que pueda hacer por mi cuenta? Jefe, responde, mierda, fue destruida la comunicación, tengo que ver por mi cuenta, espero que el dron alien al menos no le haya pasado nada. Ok, esta es la situación, la mayoría de la comida por suerte se salvó gracias a que está en contenedores resistentes igual el agua, no se rompieron muchos garrafones, solo 2 de 50, siguiendo, el dron por suerte está bien solo una aleta rota pero se reparó rápido por si solo, si ni yo sé cómo consiguió hacerlo, pero siguiendo, mande al dron que repare la nave y lo está haciendo. Vaya me impresiona como algo que puede hacer tantas cosas fuera fácil de hackear, espero que esto esté bien, mientras yo me iré a buscar al robot curiosity, me llevaré los fierros que encontré, y ahora estoy listo para el rescate. ¿Qué es eso? Toma toma, espero que sea el único gigante de mi tamaño. Dios, pero que asco son esos bichos, que bueno que solo están unos pocos y no una colmena entera, ahí si yo me voy jajajaja, Dios estoy bien loco con solo 8 meses en el espacio. Computadora, mándale un mensaje al jefe diciendo que ya tengo al robot, y manda la nave a el planeta tierra, yo voy a descansar. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Qué es eso?